Que levante aquí la voz, quien tenga su razón, que levante aquí su voz, quien sepa caminar, que levante aquí la voz. Lo invito a avanzar. Lo invito a avanzar. Lo invito a avanzar. Nadie regala mamás. Nunca es tarde pa' empezar sin tanto motivación. Siempre hay algo que quedar sin alguien con una voz. Lo invito a avanzar. Lo invito a avanzar. Tenga paciencia, hermana, quien busca fruto y siembra, tiene que hablar con el reloj de un punto en la picada. Confía en su palabra, después del mismo canto, siempre es ahora pa' emprender un punto en la montaña. Y siempre es ahora pa' empezar, el tiempo de esta cantar. Ven, 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 ven. Vamos, yo le pongo el hongo al barco, con dos telas, susanas, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos avanzar. Vamos avanzando. Vamos, vamos avanzando. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!